Un traductor es una persona absolutamente indispensable si queremos conocer otras culturas, otras sociedades, otras maneras de pensar, porque el traductor, se ha dicho muchas veces, es un mediador entre una cultura y otra. Es alguien que conoce la lengua en la que se ha expresado una sociedad y la lengua en la que se expresa otra sociedad que quiere aprender, que quiere conocer mejor esa sociedad de la que estamos hablando. La labor de un traductor puede cambiar el curso de la historia, puede cambiar el curso de la historia. Si nosotros revisamos cómo han evolucionado las grandes culturas en Occidente a lo largo de la historia, veremos que los mayores avances se han producido en las épocas en que ha habido más traducción, más traducción desde otra lengua. Voy a poner un ejemplo. En la antigüedad existía la cultura griega, los textos griegos. Los romanos hacen dueños del mundo, pero la cultura romana avanza, y así lo reconocían los propios romanos, cuando traducen las obras del griego al latín. Y de esa manera la cultura romana se expande por todo el mundo.